Antes de empezar, les doy gracias por apoyar el video anterior. Ha pasado el tiempo y por fin pude descubrir cosas nuevas de Moana. En este video, además de mostrarles los momentos semejantes entre Moana y Zootopia, también quiero compartirles algunas curiosidades sobre esta película. Empecemos. Todos sabemos que en alguna película de Disney siempre se han buscado reciclar escenas. Un ejemplo es la de Robin Hood y Blancanieves. En esta escena en donde el papá de Moana se molesta porque ella quiere buscar más peces más allá del arrecife, podemos ver que es lo mismo cuando Nick se molesta con Judy. También podremos encontrar el anzuelo de Maui ilustrado en una parte de la camioneta de Phoenix. Esta parte es una teoría, pero podemos ver que Moana y Judy tienen sueños muy fuertes que quieren cumplir y hacen todo lo posible para poder lograrlo. Bueno, pues Moana fue elegida, Judy sí se esforzó. Otra cosa que encontré es que también Maui y Nick cuentan una parte de su vida que curiosamente también es triste. Aunque la de Maui fue peor. Cuando Moana sigue a Maui, a Lalotai, Reino de los Monstruos, ella se encuentra con varias criaturas. Entre ellos, un perezoso disfrazado que hace referencia a Flash de Zootopia. La bestia que sale en esta escena es la bestia de hielo que sale en Frozen. El diseño de las tortugas es igual a las que hace Pixar. Cuando Moana se emociona y grita... ¡Éramos viajeros! ¡Éramos viajeros! Se siente la misma vibra cuando Rampunzel sale de la torre. No es posible, lo hice. ¡No es posible, lo hice! ¡Éramos viajeros! ¡Éramos viajeros! ¿Sabían que la lámpara de Aladín aparece en Moana? ¿Y también en Zootopia? Pues aquí está. ¿Creen que habrá una película de Aladín en CGI? Esta película también me dio un sentimiento de haber visto Tierra de Osos. Las escenas en donde aparece Tala con Moana me recuerda cuando Zika se aparecía frente a Kenai. O de Naji. Cuando Moana llega a la isla de Maui después de una tormenta, sale toda despeinada y llena de arena. Lo podremos relacionar con Ana al despertar. BIMAX sale en estas dos películas. También Ralph. Junto con Moana. Esto es cuando Maui está fijando la posición del barco. Aquí estamos viendo un error en el paisaje en que se encuentran Maui y Moana. Lo podremos notar por la posición del sol y es justamente lo que Maui nos dice en esta escena. Es trazar la ruta en tu mente. Es saber dónde estás, porque sabes dónde estuviste. Estas son las curiosidades que vi por mi cuenta en la película. Dime qué otras curiosidades has encontrado en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.